Hola muchachos que dicen que cuentan les habla Daiguno. Vamos a ver qué onda un poquito con lo de la transferencia de esencia que ya llegó la actualización y por supuesto lo que más estaba esperando del paragón del cazatesoros también está activo. Como pueden ver lo tengo prácticamente a full excepto por vida y yo creo que todos vamos a andar como estoy ahora mismo activo todo a full excepto vida a no ser que lo necesites porque está muy bueno. Ya expliqué eso en un video anterior y es para el farmeo que ahora se aplica en prácticamente cualquier lado no solamente en mundo abierto y es algo que esperaba desde el primer día. Así que me voy a poner a farmear como loco en las fisuras. De hecho ya inicié hace un momento llevo 176 a base de 8. Siempre tengo fisura antigua aquí como destacado espero que lo aprovechen espero que vean el potencial que tienen las fisuras a partir del día de hoy. Pero cambiando otro punto de la actualización vamos a la transferencia de esencia esto de cualquier poblado no es necesario que sea acá. Como recordarán les he recomendado que se guarden sus legendarias que consigan desde el video de noticias que fue anteayer y yo me las guardé obviamente. Se rumoreó por ahí en los directos que hice y demás todo eso también en los comentarios del video de que Chedai bueno seguramente va a ser como lo hicieron con los objetos de conjunto. No van a tomar en cuenta los que teníamos antes de la actualización así que dije bueno no pasa nada hay que arriesgarse a la final si sale bien si no no. Y resulta que si intento extraer una que ya tenía antes de la actualización le doy click. Este equipo seleccionado no contiene energía de esencia solo recibirás materiales de mejora así que F. Los que guardaron como yo un poquito F pero no pasa nada no es que haya sido algo malo no simplemente no pasó muchachos y por lo visto Blizzard es un poco hijo de su madre hacernos esto. Que macana la verdad pero bueno ni modo hay que empezar a farmer. Así que aquí arribita como pueden apreciar tenemos una barra que esto hay que llenar ok. Y maestría de esencias lo que se llama obtén energía de esencia al extraer esencia del equipo legendario para aumentar tu nivel de maestría y mejorar el poder de todos tus atributos legendarios. Y es como que va a mejorar todo de una y por lo visto si. No tengo las 30 me voy a poner a farmear ya no más como verán estoy explotando ya un poquito lo de la fisura antigua. De todas formas vamos a extraer una que si saqué el día de hoy al hacer fisuras aquí hay una. Esta si nos da energía de esencia vamos a extraerla a ver le damos a aceptar y listo nos da ahí está ahí está 1 de 30 es lo que necesitamos lo que nos da por lo general el fragmento fulgurante yo creo que a todos nos sobra o debería sobrar. Así que muchachos ni modo lo de ahorrarse las legendarias para el día de hoy. Ah por qué Blizzard por qué bien aquí hay una esencia vamos extraela extraela a chuparla listo. Así que muchachos básicamente es eso extraer aquí todas y cada una de las legendarias a partir de hoy en la transferencia de esencia. Ahora por si se preguntan che pero esto exactamente que me mejora digamos mi build. Imagínense que yo estoy llevando esto de acá. Santuario interior se convierte en un círculo escalofriante que infringe daño continuamente a los enemigos los hiela pero ya no te protege a ti. Hace daño en área básicamente si le damos a la lupita nos muestra los stats ok lo que hace cuando lo tenemos y nos muestra la próxima mejora cuando completemos esos 30 niveles de acá arriba. Y lo que hace dice es básicamente hasta este puntito ven no te protege a ti ni a tus aliados es lo mismo y le añade algo. El daño de santuario interior aumenta 6% es poco o mucho depende de cada quien lo vea para mí está bien ese 6% de hecho hay otras builds en la que si revisamos un poquito. Aquí reduce recuperación de 1 a 1.2% de esa habilidad acá de este de santuario reduce la recuperación 2.4 varía mucho de cada legendaria. Una legendaria que uso un montón como es esta de conductor inigualable por las básicas el daño que le da es daño de alcance mortífero aumenta 3% así que más área todavía me sirve la will yo creo que esta la voy a reventar cuando lo mejore. Y es interesante ver de que se va a aplicar a todo yo creo que había que mejorar una por una o por lo menos eso entendía pero ahora con la actualización dice que al aumentar el nivel de maestría de esencia mejora el poder de todos tus atributos legendarios todos. Así que primer obstáculo muchachos obtener 30 legendarias yo creo que se puede tranquilamente en 2-3 días yo que sé también tú sabes cuánto juegas. Otra cosita de la actualización es los eventos que ya han metido como pueden ver las bolsitas y demás que nos enviamos aquí obtenemos las bolsas al hacer cualquier calabozo una fisura antigua vamos derrotar monstruos de élite y el T-Same te da 2 de T-Same por cada una de estas tareas que hagas. De hecho tengo bolsitas que ya me han mandado jugadores así que vamos a abrirla nos dan materiales de desecho ok a la final sirve por lo visto son materiales dinero cositas así yo también tengo 3 para abrir vamos a ver que es esto es para abrir ok bolsas rojas enviadas bueno vamos a enviar esto es para amigos igual bueno vamos a mandar solamente las 3 listo enviado exitosamente y con eso completamos estas misiones. Bueno al final nos esperan 3 y meras raras no es gran cosa lo sé pero es un evento de hacer clics básicamente y se hacen solitas así que vamos a darle el T-Same pueden incluir no sé qué vamos a darle a contribuir le vamos a dar a contribuir estos 16 esto es un evento de servidor ok así que si agregamos el T-Same aquí dice progreso del servidor. El servidor en total ha entregado 15.021 T-Same es interesante porque esto es a nivel servidor saben es como todos tenemos que apoyarnos y darle este evento a full si es que queremos las recompensas ahora las recompensas tampoco es que sea gran cosa son solamente puntos de batalla como pueden ver pero aquí mostramos en el progreso de que nos dan legendaria a alcanzar a las 88 contribuidas. Tengo entendido de que conforme avancemos va a haber más recompensas no solamente va a ser esta legendaria así que es muy seguro de que haya una cimera legendaria eterna espero que haya más materiales que hace falta en serio que me hace falta. El otro evento de los regalos de Tong Shi es solamente logueo como pueden ver no hay nada que hacer pero si nos están dando cimeras legendarias no me quejo de hecho ahí hay una que hay un retratito que no está mal aquí hay otro objeto oro cositas oh un objeto de conjunto misterioso lo malo es que es misterioso a ver si da buenos números es lo único que me importa. Cimera legendaria ok dos cimeras legendarias no está mal es un buen evento a pesar de que solamente es de logueo y si no te logueas ese día tengo entendido que te dan misiones para que puedas recuperar esa recompensa así que está bien yo creo que este evento es completamente obligatorio para todos. Y otro pero no menos importante muchachos el plano fracturado que las recompensas pueden parecer che pero es una macana mira eso nos da 20 20 a la final es facilito de hacer este evento lo voy a sacar en vídeo aparte ok voy a hacerme una run del plano fracturado desde el piso 1 hasta el piso 15 a ver que tal me va me gusta mucho ese evento así que me voy a poner a hacer eso dentro de un momento. Solamente para el que no se ubique o lo que sea del plano fracturado tenemos que ir con The Carcane ok es aquí donde está The Carcane tenemos que entrar por esta puertita y aquí está el plano fracturado ok solamente por si acaso pues ya sabes en qué base a qué te vas a hacer tu build hay que aprovechar palma explosiva y ya es bastante sencillo esto de hecho el plano fracturado me gusta a mí porque tienes que hacer tu build mediante estás avanzando y eso es como un diablo puro sabe me recuerda al diablo 1 sin ir más lejos. Estaría bien que den más cositas como recompensa nos dan a lo mucho un cofre del caos al final y un objeto legendario misterioso que no viene nada mal ahora sí que no viene nada mal teniendo en cuenta la extractora de esencias hay que encontrar legendarias pero a full. Por cierto también han mostrado en twitter el cómo van a ser las alas de la resonancia de 2000 y 4000 y las voy a poner en pantalla ahora mismo y no sé qué tal les parece a ustedes pero a mí me parece un poquito decepcionante saben yo esperaba algo más op una evolución normal no solamente es un cambio de color hay que admitir que solamente es un cambio de color. Decepcionante ese aspecto la verdad de las alitas pero ya cada quien gustos y preferencias así que muchachos díganme ustedes qué les parece la actualización está buenarda lo de la extractora de esencias es un golpe muy fuerte al juego en buen sentido. Lo malo es que no podemos extraer las anteriores como les he dicho así que ni modo muchachos hay que extraerla normalmente con el herrero de hecho pueden hacerlo aquí igualmente en lugar del herrero. Muchísimas gracias por ver el vídeo suscríbete comenta y todas esas cositas a ver qué te parece la actualización y todo eso nos vemos en el siguiente vídeo o directo hoy lunes en la noche se me cuidan.